¿Te gustaría utilizar las anotaciones de YouTube de una forma interesante y estratégica? Si es así, quédate pendiente de este vídeo porque aquí vamos a aprender cómo utilizar estas anotaciones de YouTube de una forma inteligente. Sin más, comencemos. ¡Hey! ¿Qué tal? Te habla Tony Herrera y quiero darte la bienvenida a este nuevo vídeo de E-Marketer Social. En este vídeo te voy a enseñar cómo puedes utilizar tú las anotaciones de YouTube. Pero, ¿qué son las anotaciones? Las anotaciones de YouTube son básicamente llamadas a la acción. Pero te preguntarás, ¿llamadas a la acción para qué? Pues, por ejemplo, llamadas a la acción para que comenten tus vídeos. Llamadas a la acción para que se suscriban a tu canal de YouTube. Llamadas a la acción, por ejemplo, para enlazar un vídeo con otro. En este caso, ambos tienen que estar publicados en YouTube. Puedes relacionar cosas que hacer que tu audiencia tenga muchas más opciones a la hora de ver tus vídeos en particular. Ahora, hay algo muy importante que debes de tener en cuenta. Y es que las anotaciones de YouTube solo se pueden ver en las computadoras. Es decir, en computadoras personales no pueden aparecer ni en tablet ni tampoco en smartphone. Y eso tienes que tenerlo muy en cuenta a la hora de subir vídeos. Ya que, como ya sabes, actualmente hay muchas personas viendo vídeos de YouTube en teléfonos móviles, tablets y los teléfonos inteligentes. Así que, eso es una cosa que tienes que tener muy, pero muy en cuenta a la hora de utilizar las anotaciones. Ahora, vamos a ver cómo crear esas anotaciones en YouTube. Y para eso, vamos a ir a mi computadora rápidamente. Bueno, ya me encuentro en mi computadora o PC de sobremesa, dependiendo de donde me estéis viendo. Y, como ves, estoy logueado en YouTube. Para crear las anotaciones, lo que tenemos que hacer es ir a nuestro canal. Esto lo vas a hacer en la barra lateral de la izquierda. Como ves, hay un menú. Si a ti no te aparece, lo que tienes que hacer es pulsar en las tres rayitas y te aparecerá. Una vez aquí, pulsamos sobre mi canal. Y ahora que ya nos encontramos en mi canal, pulsaremos sobre gestor de vídeos. Aquí están todos los vídeos que yo tengo publicado. Voy a escoger uno para explicarte cómo funcionan las anotaciones y cómo las puedes hacer. Voy a seleccionar este. Pulsamos en editar. Y aquí tenemos ya el vídeo y en la parte superior, el menú que te indica las cosas que puedes hacer. Vamos a ver en este caso lo que son las anotaciones. Ya veremos en otro vídeo las tarjetas. Para ello, vamos a pulsar en anotaciones. Y ahora vamos a proceder a hacer unas anotaciones. Aquí ves el signo más y añadir anotaciones. Si clica aquí, verás los distintos tipos de anotaciones que hay. Está el bocadillo, la nota, el título, área destacada y etiqueta. En este vídeo yo voy a utilizar lo que es un bocadillo. Aquí en la parte superior de esta barra, justo debajo del vídeo, como ves, está la línea de tiempo que tú puedes desplazarla. Voy a mover la barra de tiempo y me voy a ir aproximadamente sobre el minuto 3. 2.59. Y ahora voy a mirar a ver dónde es donde sale. Como ves, aquí sale mi perrita. Entonces aquí voy a poner la anotación de bocadillo. Pulso en bocadillo. Lo voy a colocar aquí para que no interfiera en lo que es la presentación. Y esta parte se puede desplazar. Lo colocamos aquí y esto como si yo estuviera pensando. En el bocadillo voy a poner el texto. Bueno, voy a bajar un poquito más la anotación y mover esto un poco más para la izquierda. Vamos a poner el texto. Bueno, aquí tenemos la anotación. Como ves, no sale. Tengo que hacerla más grande para que salga todo el texto. La bajamos un poco más. Podemos darle un color de relleno. Vamos a poner azul, azulado. Y podemos cambiar el color del texto. Como es fondo azul, vamos a poner el color blanco. Aquí puedes ver cuándo sale el bocadillo y cuándo termina. Vamos a comprobarlo a ver si es correcto. Pulsamos. Y ahora va a salir el bocadillo. Vamos a cortar la duración. Probamos de nuevo. Damos a Play. Ahora aparecerá. Y aparece mi perrita, como estáis viendo. Ahora mi perrita se echa y va a desaparecer el bocadillo. Lo que vamos a hacer ahora es colocar otra anotación nueva. Vamos a poner una nota. Yo voy a poner una nota para que la persona, cuando pulse, vaya a un sitio concreto. En este caso, a suscribirse a mi canal. Entonces me voy a la parte final del vídeo. Aquí vamos a poner una nota. La adaptamos al tamaño del botón. No escribimos nada dentro de la nota. Y pulsaremos en Enlace. Desplegamos vídeo. Y seleccionamos Suscribirse. Y aquí voy a poner el nombre de mi canal. Para asegurarnos, damos Vista previa. Y como vemos, directamente se va a mi canal de YouTube. Comprobaremos. Damos Play al vídeo. Un poquito. Vamos a extenderlo un poquito más. Vamos a comprobar ahora que esté correcto. Correcto. Muy bien. Ahora colocaremos otra nota más para que visite mi blog. Añadir. Lo podemos hacer con Área destacada. Entonces venimos aquí. Así de esta forma verás cómo se utilizan. Adaptamos el Área destacada al tamaño. Hacemos lo mismo. Pulsamos en Enlace. Desplegamos vídeo. Y sitio web asociado. Esto es muy importante. Debes de tener en cuenta que tienes que tener tu sitio web asociado a YouTube. Para poder realizar esto. Si no, no puedes hacerlo de las anotaciones. Y ahora escribimos el sitio web. Una vez que lo hemos escrito. Hacemos lo mismo. Vista previa para asegurarnos. Y como podemos comprobar se abre nuestro sitio web. Ahora damos en Aplicar los cambios. Y esto ya tardará un poquito. Pero de esta manera tan sencilla como ves. Puedes colocar anotaciones en tus vídeos de YouTube. Con llamadas a la acción. Para que se hagan distintas cosas como ya te he explicado. Por hoy eso es todo. Espero que este vídeo te haya sido de mucha utilidad. Y ya lo que me queda es simplemente el pedirte. Que si te ha gustado este vídeo. Le des a la manita con el pulgar arriba. Para decirle a YouTube que te ha gustado. Te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho. Y que compartas este contenido en las redes sociales. Y con tus contactos. También quiero invitarte a que visites mi sitio web. En emarketersocial.info Y recuerda que mañana también te espero aquí mismo. Para hacer una nueva entrega de un vídeo. Con contenido de valor y tips para ti. Que te serán de mucha utilidad. Nos vemos mañana. Chao.